Tamara Falco no puede quedar embarazada, el motivo por el que Iñigo Onieva tuvo una aventura. Iñigo Onieva y Tamara Falco tienen un problema, un problema que va más allá de que el empresario quiera tener la vida que tenía hace mucho, ya que si, Iñigo Onieva no ha cambiado en lo más mínimo por su actual esposa, aunque ese es otro tema. Ahora mismo queremos enfocarnos en el embarazo de Tamara Falco, embarazo que todo el mundo ha estado esperando, pero que posiblemente no llegue hasta finales de 2024, o quizás incluso después, ya que la socialité y su esposo tienen problemas para concebir un hijo en estos momentos. Los dos tienen el honor de haber tenido la boda más esperada de 2023, casi en contraportada con el divorcio más esperado, el cual fue el de Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina, y aunque ha pasado mucho después de la boda, lo cierto es que la pareja no ha conseguido dar el siguiente paso para así ser padres. El mayor anhelo de Tamara Falco no se ha hecho realidad. Algo que ha querido la hija de Isabel Preissler desde hace mucho es ser madre, aunque siempre dijo que buscaría ser madre cuando llegara el hombre ideal a su vida. Como podemos deducir, este hombre ideal es Iñigo Onieva, aunque muchos debatirán respecto al hecho de si el empresario es o no el hombre ideal para la socialité. Sea como sea, cuando se avisó que seguirían los planes de boda, se pudo prever que Tamara Falco buscaría ser madre al lado de Iñigo Onieva, y así ha sido, aunque no han tenido tanta suerte. No pudieron hacer nada durante su luna de miel debido a que Tamara Falco se había vacunado para poder ir a África, y la recomendación médica era no hacer un bebé hasta que pasará el tiempo de efecto de estas vacunas, ya que de lo contrario podría haber sido un problema muy grave para el bebé.